Este es el primero de una serie de video tutoriales sobre gastos móviles Para aquellos que no lo conozcan, es una aplicación para android que permite controlar el gasto de teléfono Y la nueva versión, la 2.5, trae algunas novedades que espero que mejoren el funcionamiento de la aplicación Con estos tutoriales voy a intentar abarcar tanto los nuevos usuarios que lo instalen por primera vez Como usuarios que ya vengan de versiones anteriores, indicando un poco las diferencias con otras versiones Bueno, ahora al arrancar la aplicación, lo primero que vemos es esta pantalla de inicio Esto es diferente completamente a las versiones anteriores Donde tenemos las opciones que yo he considerado más importantes En este caso son listados de llamadas Que es donde se mostraría el listado de todas las llamadas con el coste de cada una de ellas Que era la pantalla primera que se mostraba en versiones anteriores La configuración de tarifas Que es lo primero que hay que hacer cuando se instala por primera vez la aplicación Si se viene de versiones anteriores, pues no hay que hacer nada porque ya toma la configuración de la versión anterior Ajustes, donde tenemos diferentes parámetros Para hacer la aplicación que se adapte lo más posible a los gustos y las necesidades de los usuarios Alarmas, donde podemos configurar una serie de alarmas para que la aplicación nos avise cuando lleguemos a un límite de tiempo Esto está pensado un poco para las tarifas que tienen un límite de consumo de tiempo al mes Entonces, aquí he configurado una serie de alarmas en función de los porcentajes Y cuando se rebasen esos porcentajes En el área de notificaciones de Android Pues aparece el aviso de que hemos superado ese porcentaje Y estos son enlaces a los diferentes video manuales y tutoriales que voy creando sobre la aplicación Voy a indicar que esta opción no estará disponible para la versión gratuita en GastonMobile Y que solo estará disponible en la versión de pago que va a aparecer nueva en GastonMobile Plus La versión nueva que aparecerá, que será de pago El precio estará alrededor de un euro y medio o más o menos Y eso será algo que distingue a la versión de pago de la versión gratuita La versión gratuita también puede incorporar publicidad Y la versión de pago no tendrá publicidad En la versión gratuita también puede incorporar pública Y que lo que se den injected Straight Y la versión gratuita también puede despertar conditioner Lej парas de tus espacios En el área de pago no tendrá instituciones En el aire terras Santo En la versión gratuita Queatti En la versión gratuita Empez